Uno de los colegios del norte de Bogotá, buen colegio, este colegio queda como por la ciento y pico. La dirección exacta, Néstor, calle 170 con 16, en Bogotá. Comunicación del rector del English School, Adam Bennett, Felipe. Apreciados miembros de la comunidad TES, que es el English School. El día, oiga esto, el día lunes 8 de mayo, aproximadamente a la 1 y 10, se presentó un incidente en uno de los salones de diseño, donde impactó un proyectil por el techo. Les cayó una bala a los niños que estaban en clase en ese momento. Cayendo al interior del salón, afortunadamente, ningún miembro de la comunidad resultó afectado físicamente e inmediatamente del colegio. El proyecto activó el protocolo de seguridad, miembros de la policía que atendieron el incidente realizaron la inspección e inicialmente determinaron que el proyectil presuntamente provino de la parte externa de las instalaciones. Y la investigación, Néstor, quedó en manos de la policía. A esta hora hay una reunión del rector con sus coordinadores, con la policía y los profesores de este colegio. Terminada la reunión, habrá un comunicado a los padres. Esta es la circular que le enviaron a los papás. Una bala perdida. Porque fue una bala perdida la en que entró por el techo, estaban en plena clase de diseño. Dice el comunicado del colegio que debieron acompañar incluso a los niños porque muchos entraron en pánico. Ya la situación está controlada y será la policía la que diga de dónde llegó esa bala que entró por el techo a la clase de diseño. A los padres, Felipe, que nos han escrito esta mañana contándonos el episodio del English. La respuesta del English es que están investigando, que dejaron el tema en manos de la policía y que la bala vino desde afuera. Sí, que es una bala desde afuera por el techo, que es una claridad importante porque muchas especulaciones alrededor sí que una ventana que había niños heridos. No hay ninguna situación de alarma. Ya dice el colegio, fue controlada la situación y queda en manos de la policía. Eso sí, el rector, le insisto en esto, Néstor, está reunido a esta hora con más directivas de la institución y harán anuncios importantes sobre lo que saben de Sabana. Blue, la alternativa.